Y para promover la igualdad de género, el presidente de INSAFORP y la representante de ONU Mujeres en El Salvador firmaron una carta de adhesión a los principios de empoderamiento de las mujeres. Dichos principios tienen entre sus objetivos construir sociedades más justas y estables. Esta iniciativa fue en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Dichos internacionales liderados desde ONU Mujeres nos ofrecen una orientación adicional sobre cómo promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad. Definitivamente esta es una herramienta fundamental para lograr la inserción de las mujeres en la economía. En El Salvador, como ustedes bien saben, las mujeres constituyen el 53% de la población. No son ni la mitad ni una minoría, son la mayoría de las mujeres.